Música Vamos para la costa, que viene una tira, con una taranta que no hay otra igual, vamos para la costa, ya vienen cantando, vamos para la costa, vamos para la barra. Miramos el águil, el mogal, los frutales, bailaron, y en la aldea, las callas y varón, y a Gaete llegamos. Música 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 Música